México en el mapa, hip hop dance tapa, flow chacalaca, póngase chingón y abra cancha Cae y le vienen rimas en avalancha, es all stars el equipo que te plancha Vieja guardia sunshine, poncha y destroncha, siempre con ropa choncha Dos que tres culones de envidia se enronchan, me ven gozarla en las alas Esté en las gradas, fumando hierba cara en tu cara, mis ojos rojos prenden mi karma Escribo y escribo y tú te preparas, nada me para, nadie nos para No te menceles nena que solo tú me la paras, seculturero de atrás la esclava Sigo jugando como el primer día, somos la materia prima De textos en versos llenos de rimas, con la docena surcia, paisa te persinas Yo no tengo crew ni pandilla, tengo familia, vieja guardia se apellida Y Luca el de Vila, como cola pa' tortilla, como soldados en fila Vamos verde y peludo como King Kong y Godzilla A dedo multicolores, capsilata en la mochila, lima chila Y pantalones como cantifla, aquí nadie raja De bebaja, ni pistola, ni navaja, uno como quiera Y los cachorros, de Mérida a la Paz, de Chapata a Tijuana Movemos rap, como carteles mueven paca Hacemos ruido, como traca de matraca Como ropa de marca, que encuentras en paca Sonido de cloaca, somos nieros no chaca Aún así la placa, nos pisa como caca Movemos maraca, alba y viene de la maca Azoy como chivaca, en el imperio contraataca Sobra cortes pesados, me pongo bravo Si no estoy enojado, capos raro Si tu ritmo es contra, con mi verso le hago un degrado Me cruzado, tempestades, ya mamá me la acorazado Respetado en cualquier lado So, so fresh, like old gate I'm getting paid, like real gate So feel the bass pounding Real fuckers, don't go, go for the rhythm and the lead Come on, been doing this for more than a decade For love, not so much for paper Only some time when it comes to create magic and bless the mind That's right, we're here, we're already out Be my pride hater, get the fuck out of my sight Don't rise, matter five, we'll make you caca Somos la crema y nada, nos amos mata La trupa se la fuma, le metemos falta La vida sigue intacta, aún cuando la atacan Damn, just bad ass Yeah, 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 yeah Ok, ok, de este lado, viaja guardia Ya sabes, ya te la sabes Ya se la sabes, bravo, bravo En la instrumental, mental Un pinche hip hop, cabrones Vieja guardia, all stars Cayó el muchacho, el del cincho piteado Invitado no grato, con versos dorados Con siete los dados, con seis en las manos Volumen al tope y mal verde colgando Porque este es el corrido de los siete tipos El verso perdido que habla lo vivido Lo que va, lo que viene, lo que fue y lo que ha sido El tiempo pasado no es tiempo perdido Corridos en la troca Asadas con mis compás Heladas con la tropa Contos con las borras Hombre, no, para lo digo nunca Competir con la M.B.G. no es cosa muy sana Se trata de Sor Juana, Zaragoza, Hidalgos Son largos, los tramos, caminos Que andamos, son son escorridos Es banda y huapango, vieja guardia De mi crew o de school, veteranos Yo con las que, con eso quien sabe que Música en estéreo con un putero de kilohertz Dos bandas nanas, alias el gogolas Pablo Raga, hit, roguilis, cali, el más buscado Dados, bozos, galletas, damas chinas Capachas, negras, chilangas de las más finas Comando güey de antigüedad en la espalda Nacido listo pa' desenvainar la espada Traigo el Raga pa' mi banda que ya se temido Panser, rock, guay, explotorido Yo quiero copiar los novatos Los tiras en el tráfico picando un silbato No es la zapa ni la salsa que no apaga Por internet quemando la casa con lava Volcán y camorro combaten las canicas Llegamos ellos en la CIA Ahí está el conjunto resolviendo el asunto Vieja guardia crew, los raperos adultos El fruto maduro, lo más suave y más duro Somos los manchilos de no por seguro Mira como de puro la técnica Soy el Amazing Chan, mi nombre es Mookie Chan Otro del plan de los All Stars Yo amo a mi fam y a mi fan number one De eso se trata mi película Dame ese Mike, te lo regreso en llamas No por nada nos ganamos la fama De ser quienes mejor flow derraman Vivo en la cima, dejo una firma en cada montaña La amistad es el núcleo, Hip Hop el oficio El estilo más fuerte es el que hace ejercicio Algunos por vicio y otros porque sí Pero ya todos saben quién chingado es la BG 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 La BG